Y a propósito de este clima delictivo, la presidenta municipal de la ciudad, Bárbara Oteo Santibáñez, sostuvo que los bancos deben tener un mayor control sobre sus empleados para evitar que filtren información a delincuentes a fin de que puedan detectar a los cuentavientes que realizan retiros de cantidades de dinero cuantiosas o importantes. Delicado señalamiento de la alcaldesa, habría complicidades de acuerdo a esta declaración entre empleados bancarios y los delincuentes. Bárbara Oteo dijo que se revisa la posibilidad de que elementos de la policía municipal vigilen algunas sucursales bancarias para brindar mayor seguridad a los cuentavientes. Bueno, no habría para cubrirlas todas. Bárbara Oteo resaltó que el titular de la Secretaría de Seguridad del municipio, Francisco Aguilera Candelas, ha estado más cerca de los propietarios de centros comerciales y bancos para trabajar de manera coordinada, intercambiando información y sosteniendo una comunicación permanente. Esto dijo hoy Bárbara Botello. En todos los robos, por ejemplo, a bancos o a centros comerciales, es muy especial porque generalmente le roban al que tiene. Entonces sí sabemos que ahí hay un contubernio de que se pasan información. Roban generalmente al que lleva una cantidad importante. Entonces, la comunicación, también el intercambio de información y la confianza, eso nos va a ayudar a que esto vaya mejorando. Bueno, lo que hemos revisado es que desgraciadamente a quienes han robado y llevan cantidades importantes son a los que casualmente le roban. Entonces, tiene que haber algo ahí. Por eso es tan importante la comunicación que tengan con la autoridad para que nosotros podamos incluso tener presencia ahí, en los centros comerciales, aunque sean privados, para que los propios empleados también tengan cuidado con lo que hacen. La alcaldesa pidió a la población tener más confianza con la policía y que pidan acompañamiento de oficiales de seguridad pública cuando tengan que hacer retiros bancarios. Dijo que ha crecido la solicitud de este servicio de manera gradual, pero aún mucha gente prefiere no utilizarlo. Al respecto, el secretario de Seguridad del municipio, Francisco Aguilera Candelas, dijo que gracias a los operativos realizados por la policía, el robo a cuentavientes ha disminuido sin tener certeza de sus cifras. Él habló de un 50%, aunque en los últimos días de nuevo está al alza. Escuchemos lo que dice Francisco Aguilera Candelas, director de Seguridad Pública, secretario de Seguridad Pública de León. Y ya han sido varios los motociclistas que hemos detenido por tal motivo. Entonces, bueno, conforme se van cometiendo los ilícitos, se hace un mapeo criminógeno, y ahora sí que donde se viene quedando la mayor incidencia, estamos fortaleciendo las diferencias, a través de patrullajes, y ahora también la forma coordinada como hemos ido trabajando con la Gendarmería, con el Ejército Nacional, y diario desplegamos operativos en todos los puntos de la ciudad. Y lo vamos realizando conforme a la problemática que se va agrandando de acuerdo a día. Se hace un análisis de lo que va sucediendo, y bueno, pues ahí se abundan los operativos. Sin embargo, este problema sigue sucediendo. ¿Hace falta más apoyo del Ejército, de la Gendarmería, Policía Estatal, o qué se ve así? Claro que, mira, lo importante es que vayan desvirgiendo. Yo creo que estamos ocupados en el tema. Ha tenido un mínimo del 50% de los robos a cuentavientes. Bueno, y nosotros quisiésemos que no hubiese ningún robo. Bueno, pues estamos trabajando para ello, para que estemos inhibiendo. Y bueno, pues también logrando detenciones importantes.